La Policía Federal Argentina desbarató una organización narco-criminal que se dedicaba a la venta y distribución de estupefacientes en la localidad de General Güemes, provincia de Salta. Tras realizar tareas de investigación y luego de numerosos allanamientos, se incautaron 269 envoltorios de cocaína, 37 envoltorios de marihuana, trozos de tiza de cocaína lista para la comercialización, pasta base, teléfonos celulares, una moto, armas de fuego, elementos de corte, balanzas de precisión, la suma de casi 95.000 pesos y 15 personas fueron detenidas. El material secuestrado y los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº 7, a cargo de la doctora María Rodríguez.